También anunciaba una movilización a Raus en el próximo día 9 de enero durante la sesión extraordinaria que ha convocado el Poder Ejecutivo para tratar varios temas que tienen que ver con una situación de emergencia que atraviesa la provincia. Desde ATE Chubú hemos decidido, o se decidió, acompañar esta medida de fuerza a nivel nacional. Obviamente es un reclamo de todos los trabajadores estatales del país. De qué forma vamos a hacer asambleas en los distintos sectores de trabajo para tratar de atraer la atención del compañero que por ahí nos está sumando. Y hoy vamos a hacer una asamblea de delegados de distintos sectores para ver de qué forma, que digamos, ir a la medida provincial que se iba a adoptar, acompañar la medida a nivel Chubú con respecto al tratamiento de la ley de emergencia que se va a tratar el día martes, que ahí es donde se va a tratar de movilizar la mayor cantidad de compañeros hacia la ciudad de Rawson para estar presentes el día que se trate una ley que nos está perjudicando drásticamente a todos los trabajadores del Estado del Chubú. ¿Ya se organizaron entonces para realizar este viaje? Estamos en eso, faltan algunas confirmaciones, pero creo que no vamos a tener inconvenientes de estar presentes. Sabemos que van a estar presentes todas las seccionales y obviamente van a haber dentro de esos sindicatos de otras instituciones como Privado, Ocra, como ha venido acompañando, o las dos centrales, la autónoma y la de los trabajadores, seguramente también van a estar presentes, como Atech, que también los influye y los ataca directamente este decreto que hoy se está aplicando y que se está esperando para poder darle fuerza que se apruebe la ley de emergencia. ¿Entonces a lo largo de la jornada van a continuar con asambleas permanentes? Nosotros estamos de asamblea permanente desde el 26 de diciembre. Venimos realizando reuniones con compañeros, hoy en el día de hoy nos vamos a juntar acá en la agrupación, vamos a debatir sobre el tratado justamente de la ley, lo que nos implican, hay gente que por ahí desconoce todavía, intentamos llevarle a todos los compañeros la información certera de lo que hay, y bueno, en base a eso haremos un mandato de Comodoro para presentárselo a Guillermo Quiroga, que es nuestro referente en Atechubut, para que también tenga el mandato de Comodoro, de todos los sectores, de lo que nosotros decimos con respecto al decreto 1338, que ya está en vigencia, y el tratamiento de esta ley que consideramos que nos está perjudicando.